Seguimos con la introducción a la herramienta Control Toolbox de MacLab y para ello, siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a ejecutarlo. Vamos a abrir el ejemplo y vamos a ejecutarlo. El ejemplo anterior, p5 subrayado 0. Ejecutamos el archivo. Habíamos definido la función de transferencia g1 s más 1 dividido entre s cuadrado más 2 s más 4. Ahora nos pedía meter otra función de transferencia. Vamos a poner también s más 1 como numerador en forma vectorial y el denominador s cuadrado más 2 s más 7. Y la función de d. Y ahora nos ha creado una función de transferencia, pero en forma cero polar, un modelo. Y ahora aquí g4 habrá creado un modelo de estado. Vamos a ver g3. Efectivamente, forma cero polar y g4 en forma de modelo de estado. Bien, pues partiendo estos datos, ahora lo que vamos a intentar es transformar los modelos, modelo en función de transferencia, numerador en numerador, modelo en forma cero polar, conocidas ganancias por los ceros y modelo de estado. En primer lugar, vamos, por ejemplo, vamos a utilizar la función que transforme una función de transferencia a ceros y polos aplicada al modelo g2. Z, perdón, tf. Transformamos tf to zp. Esa es la instrucción que transforma una función de transferencia a ceros y polos. Tf to zp. Como parámetros de entrada necesitas, lógicamente, el numerador y denominador de esa función de transferencia. Vamos a coger el numerador num2 y den2 que tenemos disponibles ya aquí en la zona de workspace. Y el resultado lo vamos a asignar. En este caso, lo que nos va a devolver, pues van a ser los ceros de g2, los polos de g2 y la ganancia k de g2. Por lo tanto, lo guardamos en esas tres variables, ceros g2, polos g2, k de g2. Efectivamente, ahí están construidos los polos, los ceros y la ganancia. Vamos a visualizar la ganancia de k de g2, los polos de g2, dos polos complejos conjugados, y los ceros de g2. Tenemos un cero en este caso, es un cero es igual a uno. Bien, pues ahora a partir de este resultado también podemos obtener, por ejemplo, una transformación del modelo de estado a, por ejemplo, una función de transferencia. En primer lugar, ¿cómo obtenemos las matrices del modelo de estado? Las matrices del modelo de estado las podemos utilizar con la instrucción ssdata. ssdata, vamos a poner la ayuda a la instrucción, nos devuelve datos relacionados al modelo de estado que metamos como parámetros a función. En concreto, ahí tenemos la sintaxis, para que nos devuelvan las cuatro matrices. Bueno, vamos a recoger las cuatro matrices del modelo g4 y las vamos a guardar en la variable ag4. Es la matriz A del modelo de estado g4, bg4, variable que contiene la matriz b del sistema g4, cg4 y dg4. Matrices que corresponden al modelo de estado, que las recojamos con la instrucción ssdata aplicada a mi sistema g4. Bien, ahí nos devuelve esas matrices y con esas matrices podemos transformar mi modelo de estado a función de transferencia con la función ss2tf. Bueno, vamos a poner la ayuda. ss2tf y ahí tenemos la sintaxis. Entonces, lógicamente, vamos a meter solo las cuatro matrices. Vamos a ver si admite solo las cuatro matrices. Sí. Y u, entiendo que será el número de entradas-salidas que tiene el sistema. El sistema, el modelo de estado que hemos definido, solo tenía una entrada y una única salida. Y una única salida, por lo tanto, si no ponemos nada en ese parámetro, nos admitirá las cuatro matrices únicamente. Bueno, pues vamos a utilizar el ss2tf. Transformamos mi modelo de estado a mi función de transferencia, conocida la matriz A g4, bg4, cg4 y dg4. Y el resultado lo guardamos en lo que me devuelve, que va a ser, lógicamente, un numerador de g4 y un denominador de g4. Esas dos variables van a corresponder al numerador de denominador que me devuelva la instrucción ss2tf. La ejecutamos y ahí tenemos el numerador de denominador. A partir de ahí, puedo construir mi nuevo modelo de estado g4tf, a partir de la instrucción tf, con su numerador de g4 y denominador de g4. Ya tengo ya el modelo, ya transformado, el modelo de función de transferencia a partir del modelo de estado. Bien, y ahora, si conocemos también el numerador y el denominador de ese modelo g2, también lo que podemos obtener es la transformación. Modelo función de transferencia, modelo z, zetas y ceros. El modelo zetas y ceros también hemos calculado antes, con kg2, ahí está, kg2, ceros g2 y polos g2. Bueno, pues ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a obtener esos mismos polos y ceros, pero supuestamente a partir del modelo de función de transferencia. Con la orden tf2, zp, nos va a transformar en concreto el sistema que hemos calculado antes con num g4. Y den g4, no sé cómo he definido las variables, efectivamente, con mayúsculas. Num g4, ahí está con mayúsculas, g, y den g4 también con mayúsculas. A partir de esos números de denominador, correspondientes a la función de transferencia de g4, vamos a obtener ahora, el objetivo es calcular los polos, creo que primero me daban efectivamente los ceros de g4, luego los polos de g4 y luego la ganancia de g4. Bueno, lo ejecutamos y ahora obtenemos la forma cero polar con ganancia, k, ceros y polos, en las variables ceros g4 y polos g4. Bueno, pues podemos construir ahora un nuevo modelo g4. En forma zpk, esa es la variable con la cual voy a guardar el sistema g4 zpk, obtenido a partir de la definición de los polos ceros y ganancia con la instrucción zpk. Primero me pide los ceros, ceros de g4, luego me pide los polos de g4 y luego la ganancia de g4. Me dice que no está definida la variable polo g4, lógicamente se llama polos g4. El mismo, tratando de corregirme el error, detecta que esa variable no existe y la más acertada próxima es polos g4 y ahora sí que ya está ejecutado. Ya para finalizar, vamos a ver la ayuda de tf2zp y simplemente decir que las instrucciones que nos permiten transformar de modelos en función de transferencia a cero polar y modelo de estado son estas. ss2zp, modelo de estado a forma cero polar, tf2ss, función de transferencia a modelo de estado, tf2zpk, función de transferencia a forma cero polar y zp2tf, forma cero polar a función de transferencia. Ya para acabar, recordar que existen dos instrucciones básicas que, por ejemplo, me permiten calcular los polos de una determinada función de transferencia con la instrucción pole, simplemente metiendo entre paréntesis el sistema. Vamos a utilizar ahora el sistema definido en g1. Me permite calcular los polos, en este caso dos polos complejos conjugados asociados al sistema g1. Y la orden cero, cero, me permite hacer lo mismo con los ceros. Ceros de g1, lo guardo con la instrucción cero, metiéndole entre paréntesis mi sistema g1, y los va a guardar en la variable cero g1. Una de esas dos instrucciones, la orden cero, la orden pol, creo que era la orden cero, help cero, termining permite, efectivamente, me devuelve lo que yo esperaba, además de los ceros, la ganancia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es volver a ejecutar esta instrucción, pero ahora le voy a decir que me devuelve en formato vectorial los ceros separados de la ganancia de g1. En este caso la ganancia es unitaria y me devuelve el único cero, s igual a menos uno. Bien, eso es todo con respecto a las instrucciones que permiten transformar distintos modelos que representan sistemas de control. Gracias. Gracias. Gracias.